dios mío, dios mío, dios mío que llevo 5 minutos esperando que cargue el puto juego el decesor, que le estáis haciendo a yo virgen santa es lo que me ha tardado no sé que polla pasa nada, encima estoy transformado en puto conejo de recojones bueno, vaya que es un gato, es un zorro de esto, esto que es guay en serio, eh, no sé que el H si va a barrar o hay un me va a... ay, va a una cosa oye eso no sé si lo escucháis espera, espera mejor, mejor, mejor voy a hacer lo mejor a ver música lo escucháis en serio lo estáis escuchando en efecto nada no se escucha nada estoy más solo vamos, pero solo, solo, solo eh no hay nadie 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 esto está mucho está todo muy muerto ahí donde está remuerto remuerto está yo pero bueno me habéis pedido que queréis un lepre de Ion pues yo subo un lepre de Ion así para guay para vosotros yo sustenme esto ahí vale la cámara ahí en la Illo pero que veáis que Ion está muerto hay que tirar a nuevas cosas y yo no le a la F como si fuera esto el Tera u otro juego sabéis para usar esto a ver es una puta pena que Ion esté muerto pero porque está Ion muerto no está muerto porque el juego sea malo está muerto porque sus creadores no lo están mimando como se merece Ion se merece un rework de hace ya mucho tiempo mira ahí hay un pobre desgraciado y a quien me refrego un rework porque cojan y le cambien el sistema de combate y le cambien mucha cosa eh no me le falta al juego desde mi punto de vista pero no lo hace no lo hace es lo que le falta de esto y esto es un botijo no un botijazo vamos es un botijo es un botijazo para los amigos que no sepan lo que es un botijo un botijo yo lo llamo cariñosamente botijo a los bots vale es así personaje manejado por un programa ajeno al juego no es como lineaje de revolución de móvil que es un es un simulador de bot pero bueno eso es una nueva parte muy bien menos sería poder mantener el grupo e intentar hacer mi arma yo solo pero que va a ser imposible pero bueno como tengo aquí mucho para matar no hay problema ya me he hecho la cual está tengo que matar al Thor lean dionei a estos yo lo cojo todo porque luego lo vendo y pillo buena mierda en el mercado negro del sugo el primo de ahí al lado ese que vende churras pues a ese lo llevo y le pillo buena mercancía no sé para qué echar pero bueno te metí un cabrón de ahí no eso yo ya llevo 7 si ahora hay y ahí está voy a matar a long tongue es pur Vale, a mamarla Perro Perro Bueno, como estoy Me he hecho esto Y me pongo la mierda Para correr un poquito más Vale, para llegar rápidamente a mi objetivo Y que no perder tiempo en matar Si queréis puedo comentar el juego Como estuviera el juego Vale, va raro, ¿no? Me estoy grabando raro No sé de verdad ¿Qué? Oye, le pasa ¿Cómo era para bajar? He probado una cosilla Si hago esto Me he comentado lo gráfico Pero es que Que te da juego fatal Que de lo tanto queteando Le están jodiendo Le están asignando esto Y yo como soy un desgraciado ¿Cómo era? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Mira, a la L No, a la K A la K tampoco A la P ¿Dónde estaba eso? Kano, ¿eh? ¿Ele tampoco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que esto es un botijo Chaval Esto es un bot No vale de mucho reportarlo Pero bueno Por lo menos Si doy por culillo Doy por culillo ¿A qué tengo que matar ahora? Tengo que matar Los Stripper Basilic Pues vámonos por aquí Que están ahí arriba Los Stripper Basilic Tengo una mierda esta Me jode Porque lo que tendría que gastarlo Es en hacer En hacer Algo Pero no tengo ese algo En ese algo me refiero En ir a hacerme por lo menos Hacerme Atma, por ejemplo Es interesante poder hacerme Atma Pero pasa que no Y bueno Me va a tocar Se meto la misión de posible Y ya está Si me hiciera Atma Pues si subo Bueno, me hiciera Atma Me hiciera lo que pudiera Se metiera Atma yo solo Pero me haría falta Alguien que me aguantara grupo A ver, hombre Vamos Vamos, que me he hecho la skill para nada Pues si Pues si Hay que irme a la stripper Basilic A ver si consigo No Ya se me quedaba Me he quedado sin Bueno, puedo hacer esto Y por lo menos Otro hecho Este era que te había que atrapar la piedra Creo que era No, aquí no estaba Vámonos aquí Me he quedado ya sin mierda Estábamos echándolo Corriendo 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 Va Ni hay nadie aguantando Ni nada Ni un grupo Ni nada Estoy solo en el mundo Y el botijo Ahí Bando caña Me cago en toda su raza Del botijo Y aquí hay para hacer Aquí hay mucho que matar Adiós, fea Y aquí hay que matar por cierto Black Mame Carniv Y Potion Tile Escalope Un escalope Bueno Un escalope de ternera Ya depende Hay escalope de ternera Y hay escalope ion Y aquí se ve que es un escalope Me gustan los escalopes Y bueno Vamos Vamos lo que vamos A matar escalope Y hay peña vendiendo Es que hay peña vendiendo Oro Neto Oro 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 Any people here Hello Any people here Hello Y ahí fue cuando El servidor se apagó Y me quedé dentro Es como la serie Esta La de Ben 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 Uy se me ha olvidado el nombre De la serie esa Wow Si la veo Si la estoy viendo Overlord La serie de Overlord Igual ¿Cierto? Os la recomiendo La serie de Overlord Buscadla Que está muy chula Salen buena waifu ¿Vale? Salen buena Tipa Salen bien la verdad No hay que Quejarse de eso Y lo bueno es que es para matar de todo Hay un sitio grande Pero el servidor está más solo que la una ¡Dios mío! Uy no me acordaba que me tengo que coger la mierda esta No me acordaba Vale Abre Pa' ti Aquí mira que no caiga en una trampa No pasa nada ¿Qué? La cosa más estúpida Que pueden haber Habernos Haber metido En este mapa En Ayo Sudo falso Con trampa de arena Digo que es estúpida Porque Cae en una especie de pozo de arena Rodeado de bichos Y no puede salir Coño Que es verdad Que pudiera salir ¿No? Que si Que están rodeados de bichos Y te pegan una peliza gitana Pero bueno Y si sale Y si te lo cargas todo Es la cosa más estúpida que hay Pero bueno Se vio que lo vio gracioso El que diseñó el mapa Vamos a poner Vamos a poner Una troleada aquí para los jugadores Vamos a poner unos pozos de arena Pero que no se vean Porque tú vas andando Un mal pozo Tú ves Mapa Pero ya que te caes ¿Qué cabrón de casamos? Me imagino En la reunión De Necesoft Con los diseñadores Ahí hablando En... ¡Otra, otra, otra, otra! Con un trole del mapa Y un plan coreano raro Y dos muertos ricos Así Seamos eso Vamos a trolear A nuestros jugadores Y vamos... Esto Yo voy ahí Yo es harto Me caigo Y hay mucho ¡Bicho! Más fíjate Si pongo El ratón encima Me dice que la actitud Está por debajo A una distracción de 31 metros Vamos, hombre Cuando el nuevo gallón Cae Y a día de hoy Seguro que caería Pero No soy más en una lista Ilocuente Y audaz Pues no voy a caer Ah, estoy como Seguro que caigo Eso no falla Lo voy a matar todo Ay, a cortapicha Me llaman el cortapicha Toma Vamos, vamos Me vas a pegar Terribilito Te ha killo la vida ¿Y eso no va a pasar? Le he killado la vida A esto ya no creo Bueno, sí ¿Debo matarlo? Ah, es que aquí hay Varios de estos Amigo Pues estoy rodeado Tío Paso Paso Porque tenía que meter a todos Y me voy a centrar En los objetivos principales Que es Distinto es Que yo haga sin Y coja este Eso es Otra cosa Cojo este Cojo este Que quiero coger este Me cae un tosú No pasa nada Vamos Bugueado Mira, lo he cogido Por lo menos Lo he cogido Viva Geodata Amigos míos Viva Geodata Claro Ahora hay un montón Donde vuelve Spine Entre media Y ya va a ganar por el culo Yo paso a perder tiempo En serio Si estáis viendo El directo De Decidme ¿Queréis más a Ion? ¿Queréis otro juego Distinto a Ion? ¿Queréis Aún queréis Queriendo juego MMO? Decidmelo Yo traigo lo que queráis Siempre y cuando Estoy dentro De mi poder adquisitivo Tengo una habilidad Que ahora se cura Y otra no Y supuestamente Debería de curarme Siempre Chupando un tanto Por ciento De daño A mi vida Pero A la kill Era por fallar Bueno Dice que entra Al cien por cien De la base Digo yo Pero El juego Es un trollero Siempre hemos sabido Que la kill La que deberían De atrás siempre Al cien por cien No entra Ni a la primera Luego te llega Un cabrón Un amodian O un alien Depende de Decarse a tu enemigo Tu lado contrario Te mete una skill Con un chance Y con un acierto De menos de cien por cien Y te la cuela A la primera Y no Por menos De así Y no menos Ya Para coger De todos los huevos Y radiarte Ya encima Para colmo La kill Se pasa por el Forro de los cojones Tu defensa mágica O tu defensa física Lo que tenga Mira esto Esto voy a ser así ¿Qué pasa primo? Ahora hombre Venid todos Si todas Si Ahora tú Vamos Siguiente Si vamos Venid todos Ahora hay una Puta Atormenta de arena Mira que Atormenta de arena Oye Dale Para los pájaros ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Yo Llamame tonto Eh ¿Qué digo yo? ¿Qué polla Pase Con 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 Que Aganchar Algo Que Digo yo Que Digo yo Que Pero Que Pero Pero Que En el Ion Joder Este que está rodeado El Ion 6.0 Llamado Refly Yo Yo lo llamo Cariñosamente Refry Refry De refrito Porque es volver A lo que era antes Un refrito Vamos Pues por lo menos Mejoren un poquito La experiencia del juego Cosa que lo veo Lo veo discutible Y mira que He apoyado el juego Siempre No sabéis Que lo he apoyado Con capo y banderas Como se diga eso Lo he apoyado siempre Pero es que Me están Ficcionando Los amigos De NFF ¿Por qué? Porque están muy centrados En su lineaje 2 Revolution Están muy centrados En su Blade & Soul Están muy centrados En el lineaje Project En el L's Project Que es un lineaje Tipo Diablo Y claro Aion está ahí Me están dando Beneficios Y nos dejamos Mientras que Aion Le va dando Beneficios Mientras van Mimando Otros juegos Que también Le están dando Beneficios Pero son Mámodas ¿No? El proyecto De Aion Se la han pasado A un becario De allí Dice A ver ¿Quién quiere ser De vosotros Vosotros Es responsable De Aion A partir de ahora Y el primer Tonto Que levantó La mano Se la ha quedado Y se ve Que el tío Tonto Es tonto Porque mira Que quita mapa Como quito La 4. Argo No me acuerdo Mira que quita mapa Y que sea muy tonto Y ya no es ese tonto Si no se ve Se ve de sobra Que el proyecto De la Zone Weaver Se quedó a media Porque Es la única clase Con una Única evolución Que es El Muse Aumen Asciende A Zone Weaver Y punto Y ahí te queda Y se te caga La pata abajo Pero es lo que hay Hay que quedarlo Y si juegas esto Lo que tienes Y esto me va fatal Dice que estoy usando La mitad de la CPU Pero tú que estás hablando Capullo En fin Es lo que hay Por jugar a Aion Aion Vale Vale Si Le he usado mal Vale Le he usado mal Soy así de tonto Y me quedan 5 más Pues Esto Te ha visto Ojo Puta Que estaría Haciendo guardia Pero bueno Mientras que no me hagan Atacar a feo Muy bien Ah ya se ha pasado Ah no Wow Y sigue atacándome Vamos Veníme todo Estoy preparado Vale Ve ahí No me ha curado La mierda Supuestamente Esta kill Debería De curarme Ve Eh Un level 5 Inflige daño Al objetivo Y te cura A ti mismo Con un porcentaje De daño Creo que Creo que Es porque No tengo Un level 5 Vamos 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 a probarla Si va a ser para Traer un level 5 De runa Vamos a ver si es verdad Cuatro Cinco Tres Si no Lo tengo recargado Ole 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 Me cojones También son Grandicos A ver si hubiera Por aquí uno va duro Este Venga Ya te recargado Vamos a ver Cuatro Cinco Seis No puedo meterle más de No sé No sé Mismo que no tengo ni puta idea De como se usa esto Pero bueno Yo así Me quedan Tres cristalitos más Ahí hay uno Pero es la trampa Y no voy a ir Y ahí Voy a matar Al fenómeno De ese que está ahí Había por aquí Una skill No me acuerdo Cuál era Sinceramente No me acuerdo Cuál era Pero sería bueno Pues mira Que va lento Que va lento Es que va lento Mira 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 Es que va lento Bueno pues Perdona si va El juego lento A mi si me dais cuenta Me va bien Me va de puta madre Pero Se ve que la grabación No sé si es que Es un efecto del OBS Y luego si me ve bien el vídeo O es que se va a ver así En el vídeo Lo veis lento Perdonad Pero es que Hay uno que está tan mal Que no se puede Ni grabar bien Ya veis que a mi Yo me va de puta madre Oh Se me ha pasado el efecto Del zorrillo Creo que está bien Gilipollas Esto me ha cagado Para trabajar Esto es para fotos Esto es para fotos Ahí Ahí Foto Perdón La foto Es una puta mierda Mo' ve Mo' ve Esto es que Esto es que Esto es que Ahí Ahí Que diga Mira Estoy cansado Tío De la polla Estoy cansado Estoy cansado De la vida Estoy cansado De la vida Me encanta Esa frase Estoy cansado De la vida Bueno Vamos a coger Lo que nos queda Y nos vamos a ir Vale Nos vamos Entregamos Y acabamos El vidito A ver Cuando nos acabamos La vea Yo creo que bastante Porque la verdad Que se puede llegar Una experiencia Con la mierda Esta A ver si puedo hacer Tu que la mendruco Oh Me ha dejado Pues vámonos El hijo de puta Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y si acaba El temporada Que cabrones Que cabrones Y si ahora Y si ahora Que quería Para acabar El vídeo Vamos A jodir El temporada Vamos Otra La quest La quest Mira que hay una Otra Mira Aquí me ha estado Lo que me ha pedido Son animales Son animales Inservibles Pero bueno Mavi manda que lo mate Yo lo he matado Dame la mierda Esta misma Que me ha quedado Por aquí Por más Por Por desgraciado Habrá dicho Cuando han entrado Oh dios mío No estoy solo Level 4 En 50 Y me han dado El chiquito Silencio Que se ve Que está silencio Según dice Y el Que es una Que ya veremos Lo que hace Vale Yo creo que ya Puedo ir a hacerme A ingreso Podría ir ya A 50 O a 51 Aunque así Que tengo muchas Que Si te acabo Si te acabo Esto ha sido Muy buena experiencia Y es lo que voy a hacer Bueno Pues yo Nos despedimos Ya por hoy Con Ingetar Y ya veis Lo que hemos reventado Hemos hecho algo Lo que nos han dejado Que calor Esto te me cago La hostia Foto 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 Selfie Y lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!